muy bien estamos en en Shadow War voy a bailar de emoción y no es porque hay otra cosa si no queda el maratón entonces se acaba, acaba mañana lunes, volviendo de Sebas así que, bueno como ven no se porque ha crecido tantas flores eh bueno, crecieron muchas flores tengo que descargarse este libro ya creo ah si estaba revisando y esto no se y creo que alguien usó esto pero no hay notas es que bueno para poder hacer esto necesito piedra y tambien mystical necesito una plana vamos a hacer esto rápidamente vamos a usar una de estas cuáles son las que voy a usar un pétalo un pétalo un pétalo me vale un pétalo un pétalo los pétalos porque esta no da pétalo esta no da pétalo que bien vamos a ver ya esta debería dar pétalo voy a hacerle un pétalo porque si como era que se hacía algo que uy pero necesitamos slabs en que me hace crafteo hace esto ehh ajá ajá vale pueden ver slabs se lo ponen así Vamos a investigar, voy a poner esto aquí afuera, para que quede bonito, ¿dónde? Dios, esto está petado de flores. Vamos a investigar, ¿por qué está tomado? ¿Qué pasó? Vamos a investigar un poco. ¡Uh! Vamos a ver. Uy. ¿Eso es que se no está ahí? ¿Eso es que se está ahí? Vamos a revisar. Bueno, se te chuta un poco raro. ¿Cómo se llama el perco chancho? Jejeje. Tengo un poco de hambre, así que... ¿Qué botón era el que se volvió a hacer? Ah, la vi. Voy a un cofre. ¡Hostia! Me volviste esa prendezas así, a mí. ¡Bien! Vámonos, pibes. Ok, muchas cosas que puedo usar, ok, esto, aquí creo que no, aquí, lo recibo aquí, no, esto va aquí, ok, voy a traer con este y lo voy a decir, todo es un anillo, así ¿Qué te quiso esta casa? ¿O te? ¿Qué es un...? Bueno, salgí en casa para sí, me entiendo, ¿verdad? ¿Quién eres tú? No, 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 voy a... no voy a priever a hacer... ¿Quién eres tú? Ya morrín es tú. Luna, ¿qué haces aquí? Estás probando y vi tu casa. Bueno, estoy interesado de hablar, ¿cómo se llama? Simon. Pero no puedo conectarme con él. ¿Simon? ¿No acordás si llamas a alguien que se llamaba Simon? Ah. ¿Y dónde vive? En el pueblo llamado Nario. ¡Hostia! ¡No mami! ¿Qué? ¡Hostia! Que este es la hija... Este es la hija de Simon. Wiggles. Está muerto. No mienta. Ni padece. Vamos, que es sabido. Él en serio murió. Lo siento, pero me dijo... Pero debo pensar. Ah. Lo siento, dijo pensar. No. No pensaría en cuando... Uh. No. No pensaría en cuando está la hija de Simon. Pero... Bueno. Elijo que... Pero yo no puedo atras. Yo que puedo atras. Yo que puedo atras. Aunque bueno. Muy tesoro. Esa chica bueno. No. Yo que puedo atras. Seguí como dijo. Eh. Mira. Le pongo a quitar arriba. Venga, vamos por fuera a probar estos hechizos, por si hay alguno que explota, hostia. Vamos a ver, el primero. Venga, vamos por fuera a probar estos hechizos. Venga, vamos por fuera a probar estos hechizos. Voy a tener un hechizo que te paraliza. Oh, que son picos de hielo. Venga, vamos por fuera a probar estos hechizos. Venga, vamos por fuera a probar estos hechizos. Eh, bueno, tampoco fueron 9 minutos. Ya sé que los papitos son cortos y casi no se oye. No sé por qué, yo estoy sincero, si estoy hablando literalmente lo más fuerte que puedo. Pero... Aquí acaba el video. Mañana... Nos vemos mañana. Chau. Bueno, mañana. Vivimos hoy con él. Ya saben. Ya saben. Ya saben.